El mundo entero ha tenido que parar, respirar, cerrar los ojos y tomar distancia para reencontrarnos y reencontrar la alegría. La alegría de levantarnos cada mañana junto a quienes más amamos. La alegría de cocinar juntos todos los días. La alegría de volver a jugar en familia. La alegría de soñar de nuevo. La alegría de pensar en aquellos que necesitan de nuestra ayuda en estos tiempos difíciles. La alegría de ver nuestro medio ambiente renacer. Y la alegría de descubrir que miles de nuestros vecinos son grandes héroes. En Tiendas Ara, te cuidamos y seguimos trabajando para mantener siempre nuestras puertas abiertas y poder traer a todos los barrios alegría al mejor precio. Por eso algunos estamos afuera para que tú puedas decir, me quedo en casa con alegría. Hoy nos separamos para que pronto podamos volver a abrazarnos. En Tiendas Ara, nos cuidamos entre todos. En Tiendas Ara, nos cuidamos entre todos. En Tiendas Ara, nos cuidamos entre todos. En Tiendas Ara.